Bueno, pero no es el único implicado. En las próximas horas ya se estaría solicitando la detención preliminar de Aldo Cáceda Benvenuto. Es otro de estos implicados, dueño de la casa del auto en el que se trasladaba Wilfredo justamente en imágenes. Tenemos también los detalles de lo ocurrido. Su nombre se ha convertido en pieza clave para la policía. Aldo Cáceda Benvenuto es el empresario que según la propia confesión del descuartizador, era su pareja y cubría todos sus gastos desde hace siete años. Este hombre de negocios para los agentes estaría implicado en el crimen de José Yactayo y no descartan que sea el autor intelectual. Las dudas caen sobre él ya que curiosamente se comunicó con Wilfredo Zamora después de la desaparición del periodista. Además es dueño del departamento en el que el joven vivía y donde fue capturado. Muy respetuoso, muy educado, por lo que siempre veíamos él viaja bastante. Otro dato que levanta sospechas es que el hombre de 69 años compró los pasajes para que el joven viaje a Panamá siete días después de desaparecer el cuerpo de Yactayo. Según este registro migratorio, el acusado viajó el 4 de marzo y el empresario el 7 del mismo mes. En ese país la policía sospecha que ambos se reunieron y planearon su defensa. Pero él podría excusarse y decir que no tiene plata, dinero o tiempo para poder declarar y podría buscar que declarar vía Skype, vía teleconferencia o podría buscar que declarar ante el consulado de Perú en los Estados Unidos, en la ciudad más cercana, Miami, Los Ángeles. En el récord migratorio además se puede observar que ambos estuvieron en Brasil y Chile en mayo del año 2014. Se supo que el empresario reside en Miami. Su último ingreso a Estados Unidos fue el 28 de marzo de este año, cuando la investigación sobre el crimen estaba en pleno curso. Para los agentes de inteligencia, él habría presionado al detenido para que elimine a Yactayo. Una de las hipótesis que baraja es que el empresario descubrió la infidelidad de su protegido. Tras ello, por celos, lo habría amenazado con quitarle todo y esto habría desencadenado el cruel crimen. Para incriminarlo todavía tendría que agotarse la búsqueda y encontrarse elementos indiciarios que lo conecten con la comisión del delito. Para este tipo de casos siempre suelen ser correos electrónicos, mensajes de texto, mensajería, digamos, instantánea o incluso hay veces llamadas telefónicas que han sido grabadas por algunas de las partes. Por estos indicios, la policía en las próximas horas estaría solicitando su detención preliminar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!